Oye, seguimos con Mante Puerto Rico Gana y llegó el momento de los saludos de Pepe. Los saludos de Pepe. Estamos ready. Estamos ready, Tatita. Machina mordada. A nuestros amigos que Tatín está viendo al Tío Novel allá, está compartiendo con el Tío Novel. Le mandamos saludos, un abrazo fuerte a Tatín, al Tío Novel, que viene para acá. Que está todo, Tatín está bien, está súper bien, al contrario, está visitando allá al Tío Novel. De vacaciones. Así, tenemos los saludos de Pepe. ¿Dónde está la nariz? ¿Qué nariz? La nariz de Tatín, yo te dije. Me la tengo que poner en la condición. Dale. Ah, está en la condición. 30 segundos para los saludos de Pepe. Tiempo ya. Bueno, saludos a Vito de Vieques, a Anaet, que te seguimos extrañando. Saludos al Club de Leones de Cabo Rojo, a Enid y a Gaby de Sidra, a la abuela Lele y a Sua, que los quiero mucho. A Alejo Fontanes de Yagucoa, a la señora Finín Barrero de Tua Alta, que cumple 75 años. Marco Arcaya, el hermano de Linda, que cumple mañana. A Ramona de Calle. ¡Cambia, papá! Moncho comenta, mamita, la mamá de Stephanie, a Glenda, a Leduc, a Linette de Jesús de Aguapuena, Elsa González de Canóvana, Jimmy Hernández de Eloisa, a Willa Santana y Marisol, que se mejoren pronto. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ya, espérate, a Coto, que cumplió ayer, a Cotito, que ha visto el piñata, cumpleañero de Telemundo. Ajá. ¡Arriba! Hay party. Hay party arriba, hay party. Hay party arriba. Bueno, nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido con el Open Talent Show. ¡Lara Viro! ¡Lara Viro! ¡Lara Viro! ¡Lara Viro! ¡Lara Viro! ¡Lara Viro!